Hola, soy Jesús Artajona, soy el enólogo, el director técnico de Bodegas Enate, en el Somontano. Enate es un proyecto que nació en el año 92 y en el que todavía estamos el núcleo duro, por así decirlo, de los que formamos parte desde sus inicios. Está Jesús Ese, que es el director de viñedos y uno de los accionistas de la empresa. Está, por supuesto, la familia Nozaleda, como propietaria mayoritaria de la empresa y estamos un grupo de gente con un montón de ilusión por hacer los vinos que hacemos. Todas las zonas son únicas y el Somontano lo que tiene de especial es el estar al lado de los Pirineos, en la falda de los Pirineos. Eso básicamente lo que te confiere es un nivel climático fresco, con vientos, que permite hacer vinos con maduración buena, pero que no sean pesados porque tienen un buen nivel de acidez. Nosotros transmitir, transmitir, no queremos transmitir nada. Nosotros lo que queremos es que la gente goce con nuestros vinos. Y para transmitir ese espíritu hedonista, lo que intentamos es hacer vinos fáciles de beber, elegantes, pero no exentos de cierta potencia, con capacidad de envejecimiento. Bueno, yo creo que lo que desea casi todo el mundo y algunos lo conseguimos en determinadas añadas. No tenemos un vino especial porque todos los vinos son especiales. Yo siempre digo que en la bodega, en Enate en particular, que somos una bodega de cierto tamaño, solemos llevar dos americanas. La americana del Pret-a-Porté, y esos son los vinos más democráticos, de consumo más extendido, el Cabernet Merlot, el Crianza, el Reserva, el 2-3-4, el Rosado. Y esos vinos son muy importantes para el día a día porque son los vinos que conoce la gente, son los vinos que seducen al consumidor. Y luego tenemos esos vinos de alta costura, esos vinos más exclusivos, más extraordinarios, el Enate 1, el Reserva Especial, el Merlot Merlot, el Sirá-Sirá, pero que son vinos muy importantes también, pero que no tienen la presencia ni el nivel de rotación que tienen los vinos que he enumerado antes. Todos son importantes. Bueno, yo tengo un tipo de vinos que sí que me gustaría alborar algún día, pero no sé si lo conseguiré. Pero para eso me tendría seguramente que cambiar de zona y sería ir o a la zona de Soternes a elaborar esos blancos licorosos tan extraordinarios, o bajar simplemente a Jerez, Montilla, para hacer los vinos dulces tan fabulosos que hay en esas regiones. Lo que pasa que, claro, ya digo, son asignaturas pendientes que no sabes si algún día lograrás cumplir. Pero yo creo que en la vida siempre es bueno plantearse unos objetivos, aunque sean difícilmente alcanzables. Un vino para seducir a alguien pondría el Gebustraminer, porque tiene ese carácter floral, exótico, que encaja muy bien además con la cocina Thai. Entonces elegiría un Gebustraminer en un restaurante de origen asiático. Para una gran celebración, seguramente el Merlot Merlot, por esa contundencia y exuberancia que derrocha, es un vino que va directo a los sentidos y eso es lo que queremos hacer cuando celebramos algo grande. Para cerrar un trato comercial que seguramente va a ser extraordinario, exclusivo, único, que nos va a solucionar la vida, pondría un vino extraordinario, exclusivo, el Enate 1 Chardonnay. Para disfrutar con los amigos pondría o el Rosado, si estamos en la playa, en un ambiente, si quieres, más estival, más veraniego, o el Syrah Syrah, si tenemos una chimenea a nuestro lado para tener un vino más carnoso, más adulador. Bueno, yo si no me hubiese dedicado a esto del vino, casi con toda seguridad me hubiera dedicado al perfume. Hubiera sido un nariz o lo hubiera intentado. Siempre me sedujo todo lo relativo a los sentidos, al mundo sensorial. Y estuve a punto, además, entre irme a Burdeos, que es donde marché al final, o marchar a Gras, a la Provenza, donde se forman los grandes narices mundiales.